¿Cuánto les costó la marca? Nos costó una deuda de un millón de pesos que ya terminamos de pagar. ¿Ya pagaron el millón de pesos? Ya lo terminamos de pagar. Es que les tengo una pésima noticia. Menú Local hizo un pésimo trabajo. Fue un fraude brutal para sus inversionistas. La marca es buena, pero el trabajo que hicieron fue nefasto. Sí, en eso coincidimos.